Sueños donde un gigante oculto lucha por despertar Cambia sus formas insinuando lógica intelectual Se jacta de heroísmo puro, solo busca brisar Afirma ser el que tropieza con mi precariedad Despierta el sentimiento oscuro, debo aclararlo ya La vida hiere y es costumbre distanciarse al amar Vago por un sendero incierto, solo busco entender No puedo ser el mismo invento, recordos de poder Alentado a negármelo, dividiendo su afirmación No se puede viajar en paz, viviendo a distancia envuelto soledad Alentado a negármelo, dividiendo su afirmación Ya no puedo pensar en paz, discurso quebrado en daño soledad Alentado a negármelo, dividiendo su afirmación Alentado a negármelo, dividiendo su afirmación No se puede viajar en paz, viviendo a distancia envuelto soledad Alentado a negármelo, dividiendo su afirmación Ya no puedo pensar en paz, discurso quebrado en daño soledad En 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 soledad Gracias por ver el video.